¡Hey hola! ¿Cómo estás? Mi nombre es Carlos y amigos, hoy es Navidad, época para compartir y en espíritu navideño decidimos que hoy íbamos a salir a compartir comida a las personas que lo necesiten y para este trabajo no estoy solo entonces lo que vamos a hacer hoy es ir, comprar unas comidas, prepararlas y luego repartirlas a las personas que las necesiten y recuerden quedarse hasta el final del video porque también tengo un regalito para ustedes entonces quedarse hasta el final del video para más detalles de cómo pueden participar en este sorteo pero ahora sí vamos al súper a comprar todo lo que necesitamos ya llegamos al súper y todos traemos nuestro cubrebocas por seguridad y nos vamos a vivir en grupos el primer grupo son Victoria y Alejandro, el segundo grupo son Cristina y Anapao y el tercer grupo somos Raquel y yo equipo, nosotros, nos tocó ir por el queso, bayonesa, mostaza y lechuga ya estamos aquí en el súper y a Raquel y a mí nos tocó ir por el pan y el jamón a nosotros nos tocaron los platos para llevar, ¿qué más? los plátanos y las papas hemos comprado la lechuga siguiente artículo en la lista, ok, aderezos, vamos hemos llegado por la mostaza, la mayonesa y la cat soup dos mostazas, mostaza tamaño industrial, decisiones sumamente difíciles me gusta la mayonesa dijo que no le gusta la mayonesa, bueno ¿no? yo me lo sé pues ¿cuánta mayonesa le vas a poner? por mí nada ¿qué papas escogeremos? estamos tomando una súper importante decisión tenemos los quesos y con esto terminamos nuestras tareas obviamente lo más importante es seguir los pasos de salud entonces todos nos vamos a lavar las manos y vamos a usar cubrebocas durante todo el proceso vean aquí ya tenemos como la línea de producción siento que es como la fábrica de Santa Claus de juguetes pero en lugar de juguetes estamos fabricando comida vean aquí está Cristina ella se encarga de poner mayonesa y mostaza en cada uno de los panes luego el pan pasa a Raquel ella pone muy cuidadosamente el jamón y el queso luego pasa a Ana Pau quien pone la lechuga luego pasa a Alejandro él pone unas papas y un plátano en cada plato y luego pasa a Victoria la cual lo cierra y pone una botella de agua al lado de cada plato está súper Alejandro que opinas de tu trabajo aquí en la fábrica de sándwiches bien la verdad es bueno este la verdad valió cada segundo de los cuatro años de la carrera en ingeniería de hacer sándwiches este es un buen trabajo y la paga siempre es buena tengo el peor trabajo ¿por qué no te gusta tu trabajo? ¿eres infeliz? soy la más lenta para empezar mis vecinos de línea de producción con los cos así entonces yo en la esquina peleándome con el plástico que aparte no va a ser suficiente rascándole así se me hace garras que era plástico hawaiano no me estoy divirtiendo tuve que pedir ayuda amigos tenemos un súper súper problema aquí en la fábrica de sándwiches y es que se nos acaba de terminar el jamón lo bueno es que no es un problema tan grande y puedo usar el jamón de mi casa para terminarlo problema resuelto Raquel ¿qué opinas de trabajar en la fábrica de sándwiches? pues me dijiste que me ibas a dar un chocolate ahorita te lo doy sé que parece que yo no estoy haciendo nada pero hice estas tarjetitas y las voy a pegar en cada comida vean que bonito se ve amigos oficialmente es nuestro último plato amigos ya por fin terminamos las comidas ya las empaqueamos y ahora vamos a repartirlas aquí tenemos ya las aguas las comidas Victoria lista para repartir vamos a repartir vamos a repartir Amigos, ya terminamos de repartir las comidas Nos tomó dos días repartir todo lo que hicimos Y como les dije al inicio del video, también tengo un regalo para ustedes Porque hoy estoy regalando, no uno, sino dos pedazos de merch del canal La cual han estado viendo a través de todo el video Como esta que traigo aquí puesta, que está increíble con el diseño aquí atrás Como saben, este logo para mí significa una persona creativa Alguien que ve soluciones donde los demás ven problemas Y alguien que hace lo que quiere sin importar lo que las demás personas opinen de él Que es algo que yo creo que simboliza bastante este video y este canal Entonces les quiero regalar dos pedazos de mercancía a dos de ustedes Puede ser cualquier pieza que quieran, tenemos una colección bastante grande Voy a estar regalando una en mi Instagram y una en TikTok Todo lo que tienes que hacer para ganar el sorteo de Instagram es ir a esta foto y compartirla en tu historia También asegúrate de seguirme porque si no, no te voy a poder escribir al momento de que te quiera contactar Para decirte que ganaste Para ganar el sorteo en mi TikTok, todo lo que tienes que hacer es ir a mi TikTok Seguirme y comentar en uno de mis videos más nuevos que estás participando en el sorteo de la merch Y eso es todo, puedes hacer los dos para tener más probabilidades de ganar El de Instagram y el de TikTok La verdad es que siento muy cool poder darles algo cool y en lo que yo creo a ustedes Después de que ustedes me han dado tanto a mí Pero ahora sí, cracks, espero que tengan una muy, muy feliz Navidad Ya saben que los quiero muchísimo, les mando un abrazo Te dejo aquí mi video más nuevo, aquí un video que YouTube te recomienda Si aún no lo has hecho recuerda darle like al video y destruir ese botón de suscripción Nos vemos hasta la próxima, adiós